Ah, ya se volteó. Son de los animales cobles. ¿Por qué traes? ¿Por qué traes? Bueno, cuando el animal salvaje se trata de escuchar música. ¿Por qué traes? Se hace curioso. ¡Cállate! ¡Los animales en pleno celo! ¡Los animales en pleno celo! ¡Los animales por la bolera! ¡Los animales por la bolera! ¡Hola, Moni!